¿Qué pasaría si secuestras y matas al presidente de Brookhaven? Van a pasar muchas locuras, así que espero que estéis preparados para el pedazo de vídeo que tenemos hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Os va a encantar el vídeo de hoy. Recuerda que puedes suscribirte, voto suscribirse para formar parte del Team Loki. Si lo estás, muchas gracias y si no, ¿a qué esperas? Y recuerda utilizar el código Loki en tu compra de Robux. Si ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Bueno gente, pues empezamos fuertes el vídeo de hoy. Me acaban de llamar para que vaya ahora mismo al ayuntamiento. Me está esperando y dicen que me está esperando el presidente de Brookhaven. Así que vamos a hablar con él. Mirad chicos, ahí lo tenemos. No, me está esperando. Vamos a preguntarle primero si puedo pasar. Y ya cuando nos confirme, entramos. Bienvenido. Bueno, yo paso, voy pasando. ¿Vale? Ahí está. Madre mía, menuda cara tiene de... No sé, está un poco enfadado, ¿no? Bueno, le voy a preguntar que por qué me cita aquí. ¿Para qué me llama? ¿Qué quería usted decirme? Ya te has enterado, ¿no? No, no me he enterado de nada, la verdad. No, vienen los aliens. No sé qué pasa. No, no. ¿De qué me está hablando usted? No entiendo nada. A ver que lo que nos dice. Vais a dejar vuestros trabajos. Loki, ¿tú trabajas? Ah, sí, sí, de youtuber. Es cierto. ¿Para qué voy a dejar de ser youtuber? No entiendo nada. La verdad, ¿por qué estoy aquí? Vais a dejar vuestros trabajos. A ver, vais a ser sirvientes del presidente. Sí, 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 hombre. ¿Cómo? 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 Que todo el mundo va a dejar de rolear y va a ser sirviente del presidente de Brookhaven? ¡Ja, ja! La verdad es que esto no tiene mucho sentido. Pero bueno, quien no lo haga será expulsado. Bueno, entonces lo tendremos que hacer, ¿no? No lo sé. ¿Quién no lo haga? Será expulsado del servidor. Acompáñame. Vale, vale. Yo le acompaño. Vale, mía, chicos. Pues preparad las palomitas porque el vídeo de hoy creo que se va a poner interesante la cosa. Vale, vale. Estamos yendo aquí al juicio. No sé por qué. Pero bueno, aquí estamos. Aquí delante de él. Siéntate a declarar. Declarar por qué. Si soy culpable. Si soy docente. Si no he hecho nada. A ver, bueno. Pues no se vaya preguntando y yo voy respondiendo. Pero soy docente. ¿Juras hacerme caso? Vale, le voy a decir que sí. Pero no. La verdad es que no. No me voy a ser sirviente del presidente. La verdad. A ver, ¿juras hacerme caso? ¿Sí? ¿Juras ser mi sirvienta? Menudas preguntas nos acaba de hacer. Vale, vamos a decir que sí. Que sí. Vale, aceptamos. Pero no, no. Esto no tiene sentido alguno. Así que nada. Hemos dicho que sí a todo. Ya te puedes ir. Basura. Me acaba de llamar basura. Bueno, pues nada. Ok, chicos. El presidente se ha revelado. Es un presidente bastante malo. Y quiere que todo el mundo sea su sirvienta. Vale, esto no me está gustando nada. Así que yo creo que tenemos que hacer algo al respecto. Vámonos de aquí. Vale, gente. Estamos aquí y aquí vemos como, no sé, gente del seguridad del presidente. No sé, por ahí. También vemos ahí un chico pobre. ¿Qué está pasando en este servidor? No entiendo nada. Vale, se meten todos por ahí. Cuidado, Loki. A mí te va a decir algo. Ahí te dice que te pongas a limpiar, que seas la sirvienta ya del presidente. No sé. Vale, se van por allí. Vale, no me han dicho nada. Así que perfecto. Y al chico pobre lo tenemos por allí. Vamos a hablar con él. A ver qué es lo que nos dice. A ver qué es lo que nos cuenta. No quiero ser sirvienta. Mira, mira. Se me está quejando. Ya, ya. Yo tampoco quiero ser. Pero bueno, creo que es lo que hay que hacer de momento hasta que o podemos enfrentarnos al presidente. Le vamos a decir que le vamos a ayudar. Vale, vale, sí. A ver qué podemos hacer. Vale, tenemos que derrotar, vale, al presidente. Porque si no, nos va a convertir a todos en su sirvienta. Y no queremos. Así que hay que derrotarle. ¿Lo harás? Bueno, al menos lo intentaré. Vamos a intentar secuestrarle. Y no sé. Y sacar información. Y a ver qué podemos hacer. Será difícil. Pero lo haremos. Sí que nada. Pero a ver qué dice. Me quiere pulsar de Eurogeven. Sí, sí. A todos. Y si no cumple sus normas, te va a expulsar. Así que te recomiendo que debes hacer lo que dice. Así que te recomiendo que te vistas ya de sirvienta. Por si acaso. Vale, por si acaso. Porque si no, te expulsará. Así que esto es. La cosa se pone muy difícil. Muy interesante. Mira, el pana ya se ha vestido de sirvienta. Dios, se va a liar la cosa. Pues yo te voy a intentar ayudar. Hay que salvar la ciudad de Eurogeven. De la tiranía de ese presidente. Y mira, se pone hasta la fregona ya. Madre mía, qué locura. Bueno, pues chicos, creo que es el momento de salvar la ciudad. Aquí el superhéroe Loki tiene que ir a por el presidente. Así que vamos a ello. Ok, gente. Estamos aquí. Es de noche. Y por ahí tenemos al presidente. Saliendo ahora mismo del ayuntamiento. Hay que aprovechar e ir a por el vale. Vale, vale. Va solo él. No va con ningún escolta. No va con ningún guardaespaldas. Mira, lo va tranquilito él. Se cree que nadie le va a hacer nada. Después de todo lo que va a liar en la ciudad. Vale, tenemos que ir a por el vale. Chicos, confíes en mí. Tengo aquí arma. Así que listo. Vamos, vamos. Corre Loki, corre tú. Síguelo. Cuidado que no te pille. Vamos, vamos. Vale, métete aquí mejor. Rápido por si se gira. Vale, entramos aquí. Vale, mía. Menos, mal, menos, mal. Porque ya se estaba girando. Estaba sospechando de que alguien le seguía. Vale, vale, vale. Nosotros vamos a meternos por aquí. Hacemos como que estamos aquí. Mirando las cosas. Está aquí hablando con un pana. Míralo. A ver qué es lo que le dice. A ver, a ver, a ver. Nosotros vamos siguiendo por aquí. Limpia basura. Madre mía. Está obligado a todo el mundo a ser su sirvienta y a que limpien la ciudad. Pero bueno, este servidor es de locos. Ok, ok, ok. Y el otro. Espérate, el otro se acaba de ir. No entiendo nada, vale. Se acaba de ir del server o no sé. O a otro sitio. Expulsado. Ah, que la acaba de expulsar. ¿Puedo hacerlo? No sé, no sé. No sé qué acaba de pasar, chicos. Estoy teniendo mucho miedo. Vale, por ahí tenemos al pana. Vale, se ha dado media vuelta. Y espérate, creo que se va al supermercado, a la peluquería. A ver, tiene un poco pelo de cabeza fregona, eh. Vale, se mete allí en esa casa, en los apartamentos. Así que es nuestro momento. A ver, vamos a sacar el arma y le vamos a esperar aquí debajo. A ver, a ver, ahí está, vale. Ahí está. Está como tocando el timbre de la casa. Va a ir casa por casa. Pues le vamos a esperar aquí. Tenemos el arma preparada. Y cuando salga, pues le haremos una emboscada. Así que vamos a esperarle. A ver, a ver, ¿qué está diciendo? Está diciendo a ti de mes, que creo que no le hacen mucho caso, eh. Sinceramente. Soy el presidente, dice. Sí, sí, nos hemos entrenado. Vale, pues chicos, vamos a esperarle aquí. Cuando salga, iremos a por él. Así que vamos. Te esperamos, mira. Ahí lo tenemos. Vale, le disparamos. Vamos, vamos, a ver si rodea. A ver, a ver lo que hace. Vale, te disparamos. Vamos, eh, eh, eh. Vale, ahí está. Vale, chicos, se acaba de tumbar. Listo, tenemos aquí al presidente delante de nosotros. Le vamos a decir que se levante, por favor, antes de que venga cualquier seguridad y cualquier persona nos vea aquí con el presidente. Levanta ya y arriba las manos. Te voy a secuestrar. Mira, se le ha cambiado hasta la cara. Te voy a llevar a mi casa. Quedas secuestrado a mí. ¿Estás llamándolo de seguridad? Pero no hacen caso. Voy a sacar esta furgoneta. Vamos, levanta, que no tengo todo el día cabeza fregona. Vamos, levántate y métete detrás de la furgoneta. Se da de ahí. Vamos, sube rápido, rápido. No tengo todo el día. Tengo prisa. A ver, vale. Ahí lo tenemos. Hemos secuestrado al presidente de Brookhaven. Esto es tremendo. Ok, lo tenemos aquí. Un presidente bastante malo. Por eso se merece esto que estamos haciendo para salvar la ciudad de Brookhaven. Ok, vale. Lo tenemos ya. Ahí están, están explotando ahí bombas. Madre mía. El revidor está un poco loco. Pero bueno, aquí estamos. Madre mía. Está diciendo que esto es delito. Lo que es delito es obligar a la gente a ser tu sirvienta. Vale, aquí tenemos la casa preparada. Listo, chicos. Metemos aquí el coche. Vamos a cerrar la puerta. Lo primero de todo. Antes, por si acaso viene alguien. Así que cerramos. Listo. Así que ahora venga para aquí. Vamos, presidente. Vamos, que no tengo todo el día. Tengo prisa. Así que venga para allí. Míralo. Qué cara se le ha quedado. Vendona por ti. Sí, sí, sí. Pues bueno, les espero aquí con una pizza y unos espaguetis. Vale, vaya entrando. Bueno, no sabe comentar. Ok, le voy a explicar comentar. Vale, pase. Y tiene que bajar a la zona. Vale, esta zona que tengo preparada. Así que vamos. Es tu momento. Así que vamos. Vaya bajando, tío. Pero ¿por qué le cuesta tanto? Parece que no quiere. Se ha quedado mirando la pantalla. Vale, bien. Ahí está. Baja, baje usted. Y aquí tenemos preparado una cárcel para usted. Solo para usted. Así que vaya entrando. Vamos. Mira, se la abre y todo. Ahí está. Aquí estará usted viviendo tranquilamente durante un tiempo. ¿Vale? Durante unos días. Hasta que espabile o se vaya del serio. Le voy a echar. Ahí está. Entra. Listo. Le cerramos. Y chicos, hemos conseguido encerrar al presidente. Se cuesta que encerrar al presidente de Bruggen. Al presidente muy malo. Así que eso te pasa por mal presidente. Y te vas a quedar aquí un buen tiempo. Así que replantéate tus cosas. Ríete a mí. Sí, me estoy riendo. Pero chicos, que creo que están tocando el timbre. Vale, tú quédate aquí. No te muevas. Vamos a revisar. A ver, a ver. Vamos a ver quién está tocando el timbre. Quién os ha molestar a Loki. Espérate, que es uno con traje y corbata. ¿Vale? Es una persona bien vestida. A ver. Me dice que abra. No, no. No tengo muchas ganas de abrir, sinceramente. Yo no abro a desconocidos. Así que dígame antes quién es usted para que le pueda abrir. A ver, a ver quién es. Porque no entiendo nada que hace aquí tocando el timbre de mi casa. Seguridad del presidente. Vale. Seguridad del presidente. Vale. Le hemos liado. Le hemos liado. Seguridad del presidente. A ver. ¿Qué ocurre? Le voy a decir que ocurre. Voy a hacerme un poco el tonto. ¿Vale? ¿Cómo que ocurre, chicos? Acabo de secuestrar al presidente. Vale. Dice que el presidente ha desaparecido. Vale, Loki. Aquí no te ponga nervioso. No te ponga nervioso. A ver. Pues le voy a decir que aquí no está. Nunca he visto al presidente. No sé dónde está. Estamos buscando por la ciudad. Ah, vale. Pues bueno. Le voy a decir que aquí en esta casa no está. No sé cómo es. Os juro que nunca he visto al presidente. Así que nada. Ya se puede ir usted. Déjenme inspeccionar. Bueno. Pues chicos. Tenemos que abrir. Porque, bueno. Pues no quiero meter en problemas. Voy a poner aquí unos conos. ¿Vale? Para decirle que no puede pasar por aquí. Porque estamos en problemas. Tenemos obras. Así que eso. Vale. Bueno. Me ha visto con el arma. Pero bueno. Da igual. A ver. Ahí está. Con el walkie talkie. Estamos con problemas. Así que no puede usted pasar de los conos. ¿Vale? Así que eso. Me da igual. Bueno, bueno. Voy a revisar esta parte. Que hay un montón de zonas de la casa por revisar. Por favor. Que no baje. Que no baje. Que pilla el presidente. Revisale todo. Vale, vale, vale. Madre mía, chicos. Que va a revisar todo. Y me va a pillar con el presidente abajo. Vale, espérate. Que se da una vuelta por fuera de la casa. ¿Vale? Aquí no tenemos nada extraño. Bueno. Tenemos aquí un campo de tiro. ¿Vale? Es algo extraño. Sí. Pero bueno. Si me pregunta. A ver. ¿Qué le podemos decir? Ah, vale, vale. Le puedo decir que practico aquí. Le voy a decir que practico baile. Sí. Si quiere alguna demostración. 3, 2, 1. Baile fachero para usted. Mira, mira, mira. ¿Qué baile le hago? Eh, pero no me deja aquí bailando solo, hombre. Vale, tú también. Vale, vale. Se mete dentro otra vez. De momento no ve nada extraño. Vale. No baje. No baje. Por favor. Que si no va a pillar al presidente ahí en la celda. Ok. Se ha puesto delante de la nevera. A ver ahí, a ver, ¿cómo voy a meter el cadáver ahí del presidente? Aquí tengo pizza. Que de paso voy a pillar un poco ya que estamos. Vale. Vale, genial. Por el momento estamos avanzando. Se está dando una vuelta por la casa. Va a zonar el baño. ¿Ves? ¿Ves? Como no hay nada. Yo te lo he dicho ya que no hay nada en esta casa. Soy una persona muy normal y no hago nada. Nunca he secuestrado a ningún presidente. Así que bajale. No, no. Usted no va a bajar. Vamos a banearle. 3, 2, 1. Le baneamos. Hasta luego. Usted no va a revisar. Tremendo baneazo. Vale. Creo que le hemos liado con eso. Vamos abajo y vamos a hablar con el presidente. Vamos, vamos, vamos. Míralo. Saltamos y listo. Aquí lo tenemos. Ah, vale. Se está pegando una siesta. Ja, ja. Míralo. Vale, pues le vamos a despertar. Buenos días, presidente. Toca despertarse. Es un día importante porque te vas a ir del servidor. Es más, te vamos a invitar a irte. Así que levanta ya. Madre mía, le cuesta levantarse. Es como yo por las mañanas, eh. Que me cuesta mucho porque me encanta dormir. Y a él también. Así que, mira, tenemos algo en común. Ja, ja. Bueno, por favor. A ver, te puedes levantar, espabila. Véralo. Ahí está. Hoy tenemos un juicio. Bueno, el juicio te lo voy a hacer yo porque no quiero molestar a nadie. Así que hoy es tu juicio, pero delante de mí. Así que, nada. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Espero que sí. ¿Qué pereza? Bueno, pues le da bastante pereza. Pues nada, lo siento. No ha habido sido tan mal, presidente. Bueno, chicos. Vamos fuera. Por favor, que no esté en la puerta el seguridad del presidente. Le hemos baneado. Vale, no lo veo por aquí. Así que, genial. Perfecto. Vale, vaya pasando. Vamos, vamos, vamos. Estamos aquí preparados. A ver qué es lo que nos dice. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Le voy a decir que un rato, que algunos días, varios días. Y ahora sí que sí. Está usted preparado. Necesito que pida perdón a todo el mundo. Ha sido usted un mal presidente. Así que tiene que pedir perdón a todos y salir del servidor. Ya. 3, 2, 1. O si no, le pego un tiro lo que quiera. Vale, eso ha sonado un poco de macarra. Pero bueno. Vale, 3, 2, 1. Vamos, dice que no lo hace. Bueno, pues nada, pues te pego un testigo. Vale, 1, 2, 3. Por presidente malo. Y así es como salva la ciudad de Brookhaven. Espérate que es inmortal. No se muere. Es inmortal. Ah, vale, bueno, menos mal. Pues chicos, espérate que tenemos aquí al cadáver del presidente. Vale, acabamos de matar al presidente malo de Brookhaven. Vale, le hemos liado un poco. Pero no, hemos salvado la ciudad, ¿no? Y ahí está. Ahí lo tenemos. Nos lo vamos a llevar de aquí antes de que lo vea cualquier... Vale, se ha ido. Vale, se ha ido. Entonces, ¿eso quiere decir que hemos salvado la ciudad? ¿O qué hay que decir? Bueno, no sé. Estoy un poco nervioso. Vamos a dar una vuelta por el servidor. A ver qué es lo que nos encontramos. Ok, gente. Ahí tenemos al seguridad de antes. Vale, que no me haya visto. Y me ve. Y me ve y me sigue. Sí, hombre. ¡Ja, ja! Pero qué mala suerte. Corre, corre. Te está persiguiendo. ¡Ja, ja, ja! Vamos, vamos, vamos. Lo siento por el barrio. Tú, tú, me está llamando. No, no, no. Yo no me llamo tú. Yo me llamo Loki. Así que no me llamas. Si no me llamas por mi nombre, pues no me giro. Así que vamos. Corre, corre. Vamos a escondernos aquí al ayuntamiento. Vamos. Lo tenemos detrás. No te gires, no te gires. Vale, está ahí. Está ahí. Vale, pues nada. Me has pillado. Bueno, le voy a decir que antes le he baneado porque has entrado en la zona de obras. Yo te había avisado. En la zona de obras, en la zona de problemas. Y si entrabas, te iba a banear. Así que nada. Dice que me vaya afuera. Vale, vale. Yo me voy afuera. Tranquilo, tranquilo. Estaba buscando a presidente. Y a ver qué tenemos aquí. Ah, madre mía. Si tenemos aquí las fotos, estamos nosotros en los fugitivos de Brookhaven. Vale, vale. Pues a ver qué dices. Nada, estaba aquí revisando. Eres tú. Vale, le voy a decir que, pues no, era mi primo. Se parece mucho a mí, eh. Es mi primo, pero ese no soy yo. Vale, vale. Sí que soy yo, chicos. Pues nada, me lleva a comisarías, supongo. Vale, estas cosas pasan, ¿no? Si tú la lías, pues te lleva aquí el seguridad. Pero a ver, el presidente no está. Así que nada. Y así esta es mi historia. Aquí estoy en la comisaría, en la cárcel, con una pizza, en el baño. Y ahí tenemos a pana. ¿Dónde está el presidente? Me dicen. No, no se dónde está. Vale, chicos. Hay que escaparse. 3, 2, 1. Vámonos. Corre, Loki. No me ir atrás. Súbete al helicóptero. Y nos vamos de aquí. Ya de aquí no puedo aguantar más. Yo me voy. Mira, bien, 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 bien. No se ha subido el helicóptero. Ja, ja. Pues, chicos, conseguimos escapar del seguridad. La que estamos liando en este servidor no es ni medio normal. Así que vamos de un rato dando vueltas. Y en un ratito bajaremos a ver el panorama. Vamos a entrar aquí. Mira lo que sí tenemos aquí al pobre de antes, al pana de antes. Ja, ja. Le voy a decir, amigo, necesito ayuda. Le acabo de liar bastante. Me están persiguiendo. Me persiguen los seguridad del presidente. Aunque no este presidente le he derrotado. ¿Qué hiciste? Sí, en serio, lo que te dije. Te prometí que iba a salvar. Vale, voy a revisar que no venga nadie. Vale, no, no viene nadie. Entonces paro ya. Sí, sí, ya no hace falta que estés limpiando esto. El pana se lo estaba tomando en serio, eh. Estaba haciendo caso. Así que nada, necesito un lugar seguro. Ven conmigo, vale. Perfecto. Muchas gracias. Espera, has robado hasta el chocolate. Bueno, bueno. Y mirad, chicos, aquí estoy yo. Vale, ahí estás. Sí, soy un fugitivo. Es igual que tú. No, no, es que ese soy yo. Pues nada, chicos. Llega a un lugar seguro. A ver si mejor. Vale, gente, aquí estamos. He pillado un coche de los helados, un camión de los helados, para que no nos persigan. Y aquí estamos. Voy a quitarlo, por si acaso. Y me ha llevado aquí a la casa abandonada. Bueno, pues nada, muchas gracias. Acá puedo vivir, vale. Pues bien, chicos, aquí estaremos refugiados. Vale, esto es lo que pasa cuando secuestras y batas al presidente de Brookhaven. Pero esto ha estado bien, porque hemos hecho eso a un presidente que era muy malo. Por cierto, ya puedes quitarte de sirvienta. Vale, ahí está. Y se vuelve a ser pobre. Cada uno lo suyo. Pues, chicos, aquí nos vamos a quedar. Creo que hemos salvado la ciudad de Brookhaven. Y ha sido muy épico. Así que hay vídeos como estos. Suscríbete al canal, voto suscribirse para formar parte del Team Locky. Solo estás. Muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao.